La idea genérica era enfatizar en estas jornadas generales sobre los estimulantes que detrás del consumo del chocolate en el País Vasco, que es una de Gorriaga, Zahor, etc., está la explotación del cacao en Guinea Ecuatorial. Ahora que estamos asistiendo a una especie de banalización del colonialismo es insistir en que estos datos que vamos a aportar en estas jornadas no sean simplemente una especie de venir a demostrar lo eruditos que somos, lo sabios que somos, lo bien que hacemos la investigación histórica, sino enlazar efectivamente lo que se hizo en el pasado con las consecuencias que está teniendo en el presente. Gracias. 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 Gracias.